Santísimo señor embajador de la República del Perú en España, Juan Rafael Doncaviolo, señora secretaria de Inmigración y Inmigración del Ministerio de la Seguridad Social, señora señora Cecilia Flores, autora de libros de la República de la Perú en España, señor presidente de Perú, queridas amigas y protagonistas, bienvenidos a la Casa de América a esta inauguración de esta ponencia en la que conmemoramos el primer aniversario del libro 51 Peruanas en España. Y yo únicamente quería en primer lugar darle la bienvenida nuevamente a nuestra muy buena amiga Cecilia Flores a esta Casa de América. Y, por cierto, Cecilia, muy agradecidos porque nos has puesto la sala preciosa con estas flores en esta sala cervantes que no es usual en esta Casa de América. Hoy tenemos una noche intensa, está el presidente de Paraguay, en una cena en su vista del Estado de nuestro país, están otras actividades de peruanos también en la Casa de América, pero bajo ningún punto queríamos dejar de celebrar este aniversario. Porque si hay una cosa bien clara es que Perú es un país de emprendedores, es que los latinoamericanos somos emprendedores. El hecho de decidir vivir en otro país es ya un ejemplo de emprendimiento y el emprendimiento más duro, porque integrarse en una sociedad es lo más difícil que puede hacer un ser humano, abandonar tu familia, abandonar tus raíces y es un proceso de aprendizaje probablemente el más intenso que pueda tener una persona en su vida. Y permítanme que lo diga yo, que lo he tenido que hacer muchas veces en mi vida. Y sin duda, como decía mi Sagura, lo más importante en la vida, una de las cosas más importantes es viajar, viajar con la maleta. Pero no es lo mismo viajar por, diré, por otras circunstancias y viajar por necesidad. Y las peruanas que hoy volvemos a homenajear, y también los peruanos y los latinoamericanos que han venido a nuestro país, son en primer lugar un gran ejemplo de integración, un ejemplo histórico de integración en una sociedad como la española. Cerca de dos millones de personas en los últimos quince años que han venido a nuestro país y de origen latinoamericano. Algunas se han tenido que marchar por este tiempo difícil que nos ha tocado vivir en nuestro país y que volvemos a tener una senda de crecimiento, esperemos que de prosperidad que llegue a todos, de generación de empleo, en definitiva es un elemento fundamental de cualquier sociedad, y sin duda una sociedad moderna y desarrollada como es la española. Y como digo, en ese proceso de emprendimiento, en ese proceso de integración tan duro, no solo los peruanos y peruanas son un ejemplo de ello, sino que además ustedes han dejado huella en nuestro país. Han dejado huella porque se han integrado al más alto nivel, se han integrado en las empresas, se han integrado en el mundo de la cultura, en el mundo del emprendimiento tan importante en España, que somos un país mucho menos emprendedor que nuestros hermanos latinoamericanos. Y además, por ejemplo, se han integrado en ámbitos tan importantes como las organizaciones sociales, las ONGs y también en la política. Por tanto, un ejemplo claro de integración. España es un país abierto, los peruanos son abiertos y han demostrado en este proceso esa fortaleza del país que yo pude comprobar y conocer en el año 2013, invitado por unas instituciones, entre otras, la Universidad de San Ignacio de Loyola, que es una universidad basada en el emprendimiento, y puede comprobar, constatar esa fortaleza que tiene un país como Perú que está creciendo, que está desarrollándose también en los últimos gustos. Por tanto, querida Cecilia, enhorabuena por este proyecto que juntos y con la pequeña colaboración de la Casa de América pudimos poner el año pasado. Y este es otro ejemplo de emprendimiento del que estamos hablando. Recuerdo que un día de invierno, un día oscuro de invierno, en el que celebrábamos el Día Internacional de la Mujer del año 2014, Cecilia me dijo, Tomás, tengo un problema y parece que como yo soy Mr. Soluciones, pues vino a hablar conmigo. Y me dijo, quiero hacer este proyecto, no tenemos muchos recursos económicos, España está en un momento difícil. Le dije, lo importante no es el dinero, lo importante son las ideas. Y los recursos ya vienen. Y nos pusimos a trabajar conjuntamente, Peña Cecilia confió en la Casa de América, confió en el buen hacer del equipo de esta institución y nosotros pudimos colaborar a un proyecto tan importante que dignifica y honra el trabajo y la interacción magnífica de las peruanas en nuestro país. Por tanto, ha pasado un año, seguro que tendríamos que hacer más libros de muchas más peruanas. Este es un granito de ese reconocimiento y tenemos que continuar en esa línea en los próximos meses, con lo cual ahora que ya tenemos un gran embajador de Perú en nuestro país, estoy convencido que también vamos a poder desarrollar ese ámbito social en esta institución. Sin más preámbulos, les agradezco que nos acompañen en esta tarde intensa y agitada en la Casa de América. Yo les pido que me perdonen si me tengo que ausentan en algún momento. Y deseo la palabra a la señora secretaria de Inmigración, Inmigración del Ministerio de Empleo y Historia Social. Muchas gracias. Señor embajador de Perú en España, en la República de Perú, don Rafael Roncar y Ogotlo. Señor director de la Casa de América, don Tomás Goveda, señora Cecilia Flores, coautora del libro Centro de Inmigración Peruanas. Queridos amigos y amigas, buenos días a todos. Yo creo que Tomás Goveda me ha cogido todas las palabras que yo quería decir, así que voy a tener que prescindir de todo lo escrito, parece salido tráfico, pero no importa, no importa en absoluto. Reitero todo lo que él ha dicho y añado varias anécdotas. Cuando fue la presentación de este libro no tuve ocasión de asistir, a pesar de que me hacía bastante ilusión, pues porque era un proyecto que demostraba la integración al final en nuestra sociedad de personas que efectivamente, como recogen el libro, son 51 carreras profesionales en muy distintos ámbitos de éxito. Cuando son de éxito todo el mundo olvida el esfuerzo intrínseco que llevan a ese éxito. Pero aquí hay una traducción de tesón, esfuerzo, valentía, coraje, perseverancia, en fin, no es sin esfuerzo que se llega al final a obtener unos objetivos. Yo creo que estas carreras de éxito, todas que tienen ese elemento común de éxito, también tienen el elemento común del esfuerzo innato y yo diría además en la mujer. Es curioso porque cuando vas leyendo las biografías de las personas entrevistadas y te das cuenta de que en las cuatro preguntas que se realizan hay una serie de elementos comunes. Cuando se pregunta ¿cuándo por qué decís te emigrar al Perú? Pues todo el mundo alude a una mejor oportunidad? Ya no engañen las causas precisas, si es por necesidad, hay muy diversos perfiles, pero sí que es para buscar una mejor oportunidad profesional, una experiencia de vida en una ciudad diferente. Algunas porque han acompañado a su pareja y lo han hecho así, han definido que esa era la opción vital en ese momento. Otras para tener una formación o para completar una formación. Otras porque han sufrido una decisión empresarial de si voy a abrir una filial en España y te traslado o una, no sé, con una sucursal o al marido lo han trasladado, igualmente lo han traslado con toda la familia. En fin, hay una serie de elementos que son comunes y que son comunes a muchas de las personas que vienen a nuestro país igualmente. Insisto, el ser de éxito no quiere decir que no lleven el mismo esfuerzo y el mismo que son en la sopa. Segunda pregunta, una vez en España, ¿qué hiciste y qué banderas tuviste que superar o a qué problemas te tuviste que enfrentar? De eso sabemos mucho en la Secretaría General de Inmigración y Emigración porque somos, en la Secretaría nuestra, seguro que aquí todos lo conocen, somos los que nos ocupamos de dar las autorizaciones de residencia y de trabajo, lo cual somos la barrera administrativa. Y esto, efectivamente, pues con eso todo el mundo se ha encontrado. Perú tiene un trato especial en cuanto al permiso de trabajo, hay que decir, que data de mucho tiempo atrás, pero al menos Perú, los peruanos, no se enfrentan en España con la protección del mercado laboral que tenemos para otros países. Solo hay dos países latinoamericanos, que son Perú y Chile, que tienen este trato especial, no están sujetos a la situación nacional de empleo, que quiere decir que si alguien, un ingeniero, un arquitecto, viene a trabajar en nuestro país o en un grado de correr, y existe alguien en nuestro mercado laboral, no importa la nacionalidad, no es observar, pero si existe ya alguien en nuestro mercado laboral que sea capaz de ocupar ese puesto de trabajo, en ese caso, pues al peruano o al chileno, bueno, perdón, a todo el mundo se le impide, salvo al peruano y al chileno. Es un trato privilegiado porque no se les aplica situación nacional de empleo. Entonces, esa barrera ha sido inferior, pero bueno, todas las demás existen para venir a vivir aquí, tienes que demostrar que tienes un buen trato de trabajo, que tienes que ganarte la vida porque es sola, que puedes ser una persona autónoma, y todo eso, insisto, no se realiza sin ese esfuerzo, ese pensón, esa perseverancia. Y algo muy importante, y es que el protagonista de esa historia, de esas 51 historias, quiera realmente integrarse, porque si no, te quieres integrar en la sociedad de un país, es muy difícil que llegues a conseguir los objetivos que te proponen. Bueno, muchos, desde luego, porque son profesionales, he ido leyendo qué barreras se han encontrado, además de las puramente administrativas de la Secretaría General de Inmigración, pues también se ha tropezado con las del Ministerio de Educación, homologación de títulos, homologación de habilidades, Dios mío, esto es todo un drama para, no solo para los peruanos aquí en España, para los españoles en Perú, para en carreras profesionales, encontramos luego los colegios profesionales, en fin, lo que sí que es importante es saber que todas esas carreras han sido superadas y que pueden ser superadas, porque, vuelvo a repetir, trabajo, y que son, yo creo que eso es lo que caracteriza, esas 51 bibliografías, ¿qué objetivos y metas has alcanzado? A mí me llaman la atención, de todas las historias bibliografiadas, me llaman la atención, pues muchos han desarrollado, han conseguido desarrollar un proyecto empresarial que probablemente no hubieran iniciado en su propio país, en Perú. Por lo que Tomás decía, existe ese espíritu de emprendimiento, y francamente, han emprendido un proyecto y lo han logrado. Y además, casi todos están vinculados con Perú. Es también algo muy importante, porque, ¿qué nos quiere decir? Pues que, realmente, los peruanos aquí, sois los mejores embajadores que pueda tener Perú, perdón, por la veña del señor embajador, en España, porque vendéis país, vendéis país y conserváis ese vínculo con el país. En todos los foros internacionales donde nos movemos en temas migratorios, se habla de que los flujos migratorios contribuyen al progreso social, económico y cultural de los países. Y no solo por el envío de remesas, que eso existe, evidentemente, y tampoco solo porque se paguen impuestos en el país de destino. No solo por esto, no solo es una cuestión económica, es también porque se crea un lazo, unos vínculos, unos puentes, que sirven para la transferencia de conocimiento. Y esos vínculos, insisto, yo creo que son muy importantes, y lo bueno es que espontáneamente todos los proyectos, todas las 51 mujeres de éxito en este país, mantienen con su país. Yo, por la experiencia que tengo, acabo de regresar de México, he estado en México y he estado en San Francisco, he estado con las colonias españolas allí, y es algo que se repite, son personas de éxito allí, pero no han permitido mantener su vínculo con España. Es bueno tener ese tejido asociativo en el país anfitrión, porque ayuda a hacer más visible ese conocimiento y hacer más poderoso ese vínculo con el país de origen. Así que yo animo mucho a que esto sea así. Otra cuestión muy importante sobre los objetivos que veo en las biografías, y que me parece también común a todos los estadios, yo como Tomás también he estado fuera viviendo en España, y es, eres más consciente del amor familiar, y eres más consciente del amor hacia tu país. Es más, patriota, o sea, eres mucho más consciente de lo que te ofrece tu país que no lo percibías. También de sus carencias, pero eres consciente. Y vuelvo a insistir, con la viña del señor embajador, los mejores embajadores. Y yo creo que eso son cuestiones, insisto, que se traducen, o sea, se dejan ver en esas biografías, en todas. Cuando las lees, son biografías, caberas, profesionales, en ingeniería, en comunicación, en artes, en abogacía, en arquitectura, no importa, en qué sector, ahí, en emprendería, que vivía en Perú, todas de éxito, todas con esfuerzo, y mucho trabajo. Y esto no quiere decir que no haya personas que hayan venido a este país y no hayan tenido éxito, y a lo mejor también lo hayan intentado. Pero bueno, lo que tenemos que hacer, precisamente, si podemos crear esos tejidos asociativos en los que he hablado, pues a lo mejor, señor embajador, se puede seguir ofreciendo. Yo en mi casa, en la Secretaría General de Inmigración y Inmigración, tenemos muy buena relación con asociaciones de peruanos, que al final vienen a suplir, en parte, la carencia de red familiar que tienes, porque una de las cuestiones que más echan de menos todas las personas igualmente es la familia, lo que dejan atrás, obviamente, eso es también un hecho muy relevante. Pero bueno, en definitiva, yo, simplemente, mi mensaje es felicidades. Yo creo que es un ejemplo excelente a seguir, porque es el valor de unas personas trabajadoras, todas en sus ámbitos, con perfiles muy diferentes, que en algunas ocasiones, además de las bateras administrativas que he dicho a las que se han enfrentado, se han enfrentado otras, incluso más ingratas, como tener que aceptar trabajos que estaban muy por debajo de su cualificación, precisamente por el problema de la homologación de título. Todo esto son problemas, digamos, comunes a las personas extranjeras que van a otro país extranjero. Algunos también se han presentado, han tenido problemas en racismo y xenofobia, espero que los menos, porque hay que decir que los peruanos tienen una gran ventaja en este país con respecto a otras nacionalidades. En España, ahora mismo, viven 5 millones de extranjeros y más de 130 nacionalidades diferentes. Si no todas son latinas y no todas son hispanohablantes, la Eritrea, Gambia, Camerún, Siria, bueno, podría enumerar y enumerar y enumerar. Entonces, yo creo que la comunidad peruana es una comunidad bien acogida, jamás han presentado problemas de integración, salvo esas bateras que solo las han protagonizado ellos, pero de cara, desde luego, a las autoridades y a la administración han sido invisibles en ese sentido. No ha sido alguien en el que tuviéramos que invertir muchísimo. Gracias por aceptar nuestra cultura, gracias por aportarnos también la cultura peruana. Yo agradezco particularmente la cocina peruana, pero es verdad que algunas que habéis trabajado en proyectos empresariales, que habéis traído, pues, ropa, vispería, objetos peruanos que han sido muy apreciados aquí en España, os doy las gracias. Y en general, es este intercambio de culturas lo que es positivo, lo que nos aproxima más y lo que hace participar de toda la sociedad en perfecta armonía. Y felicidades por este primer aniversario, me encantaría seguir participando, animo, como ha hecho Tomás, a que sigáis trabajando en recoger testimonios de todos los perfiles. Y enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, secretaria general. Tiene la palabra el excelentísimo señor embajador. Señora doña Marina Corral, secretaria de Inmigración e Inmigración, del Ministerio del Comento al Empleo y a la Seguridad Asociada. Un nuevo amigo, Tomás Pobeda, director de esta casa acogedora y que es un lugar vivo del encuentro entre España y América. Querida amiga Cecilia Flores, qué gusto tenerla de regreso para celebrar el primer aniversario de este libro que es Codotora. Saludos también a las otras autoras y protagonistas de este testimonio hermoso y estimulante. Yo creo que realmente haber recogido estas 51 historias es un homenaje al Perú, a la creación de su gente, a la creación de sus mujeres y es también un reconocimiento a España como país de afortunidad, en el que los peruanos hemos sido y somos también tratados. El Perú había sido un país de inmigración. Siglos atrás llegaron los españoles, llegó una población africana muy importante a propósito de la comida, llegaron también los chinos, los japoneses, toda esta fusión es que se ha convertido en el país. Quizás uno de los países del ministerio americano, uno de los países con un mayor insolto, de influencia técnica y cultural en el país. Pero además, el Perú se volvió en las últimas décadas un país de emigra. Hoy en día, 10% de los ciudadanos peruanos presiden fuera del Perú. Uno de cada 10 peruanos presiden fuera del Perú. En los últimos tiempos, como parte de la crisis internacional, esto puede haber disminuido un poquito, pero solamente un poquito. De manera que estas experiencias de la inmigración y la exmigración son parte de la vida contemporánea, lo mismo que estoy diciendo del Perú. Podría decirlo, cambiando fechas de España o de otros países europeos. Yo mismo soy, por supuesto, descendiente de inmigrantes a Perú, pero también soy padre y nieto de emigrantes, padre y abuelo de emigrantes del Perú a España. De manera que esto trataba de ser parte de la condición contemporánea. La situación del migrante siempre es azarosa. Es difícil. Llegar a otro país ya se ha dicho, es complicado. Y por eso es tan importante estimular con los buenos ejemplos de acogida, de recepción, de emprendimiento, aquellos casos que pueden servir de estímulo a quienes piden esta situación azarosa. Y por eso también el gobierno del presidente Orián Tumala ha dado tanta importancia a la atención a los peruanos en el exterior que es considerada uno de los tres ejes de la política exterior peruana. Y estamos tratando de atenderlo lo mejor posible en casos como en España pues contamos con el apoyo de los países de recepción de una manera excepcional que compromete nuestra latitud y cuya última manifestación para colocarnos en el hoy y el mañana es el apoyo de España no solo para lo que ha sido el tratado multiparte con la Unión Europea sino ahora para la eliminación de la visa la inminente eliminación de la visa Schengen en la que España ha jugado un papel tan destacado dentro de Europa. De manera que yo estoy muy orgulloso de este libro muy orgulloso del trabajo de Cecilia y sus colaboradoras creo que este es un refuerzo para la identidad peruana un estímulo para los peruanos y sobre todo para las peruanas que han emigrado a España creo que el papel de las mujeres en este proceso es particularmente valioso me parece tan importante que el libro sea constituido por testimonios de mujeres muchas gracias y muchas gracias a quienes han colaborado con este proceso. aplausos Tiene la palabra el artífice de este libro doña Decía Flores Bueno, yo nuevamente sintiéndonos en casa Y creo que puedo hacer propia Muchos de los sentimientos de emoción De gratitud A partir de las palabras que nos han precedido La verdad, creo nosotros hemos tenido Un tránsito muy puntual con mi esposo Y uno de nuestros objetivos fue precisamente Mostrar aquello de lo cual Nos sentimos tan orgullosos Ese carácter de emprendimiento Esa fortaleza por la superación constante Ese deseo de desarrollo continuo Que forma parte de las características de los peruanos Y no lo decimos de una manera Excesivamente patriótica O en fin, yo creo que es parte de la realidad Hoy el país, el Perú, es un país Con muchísimas posibilidades Gracias precisamente al esfuerzo de su gente A los años de sacrificio A los años de esfuerzo De superar distintos problemas internacionales e internos Y seguimos en ello Quienes visitan hoy el Perú Se van a dar cuenta que somos un país De continuas oportunidades Y seguimos en ese crecimiento Lo cual nos enorgullece Y claro, proyectos como estos Solamente se pueden dar Gracias a la generosidad de quienes nos acogen La Fundación Casa Meri La Fundación Perú España Que fue una iniciativa magnífica En donde precisamente muestra ese deseo De visibilizar ese encuentro de dos culturas Que tienen mucho que decir Casa América Que siempre nos ha acogido con el cariño La atención y las posibilidades a desarrollar proyectos tan retadores como este Y como bien dijo Tomás Nos escuchó ante una preocupación De cómo podíamos sacar adelante un proyecto en un mes y medio Sin recursos económicos Y la verdad Con muchísimo entusiasmo De las coautoras Y bueno, fundamentalmente De las mismas protagonistas Es que sin ellas No hubiera sido posible Lograr un libro En tan poco tiempo Con la presentación formal Porque lo hemos hecho pues En un mes y medio Impresionante la verdad Hay muchísimo que agradecer Pero yo creo que fundamentalmente Si me toca decir unas palabras Es agradecer A las personas Que han apostado Por una vida de esfuerzos En el exterior A veces en los países No valoramos Cuando van fuera Cuando inmigran Con ciudadanos nuestros Y cuando Vamos Y como en el caso nuestro Tuvimos la oportunidad De conocer todas estas experiencias Que sabíamos que las íbamos a encontrar Pues por supuesto que 51 Se nos quedó muy corto Podríamos hacer dos, tres O más ediciones De peruanos en España Y verdaderamente No nos cansaríamos Mostrando historias De personas En donde La característica del éxito Se ha dado de manera continua Pero No es solamente un proyecto Que destaca el emprendimiento Que emprendimiento en realidad Está hoy muy de moda Muy mencionado Se asocia también la excelencia Porque En todos estos casos Hay valores Hay ética Hay desarrollo continuo Hay capacitación Hay preparación No solamente son personas Que han conseguido La buena oportunidad Y lo han logrado Sino que ha sido Una continua construcción Personal Y familiar Para lograr esos objetivos Y eso Eso que ya Denota la excelencia Es Bueno No es fácil encontrar Y que lo podamos Identificar en torno a una A los conciudadanos De un país Muchas gracias Doña Marina del Corral Por sus palabras Viniendo De la autoridad Que usted representa Es más que satisfactorio Y elogioso Para nosotros Pues esperamos De que este libro Haya logrado Esa visibilización Que tras un año Mantiene actualidad Y a través de qué A través de un proyecto Que ya no solamente Se limita A el libro Tenemos una red Interesante En donde queremos Hacer algunas cosas Buenas Como por ejemplo Un fondo de mentoras Que poco a poco Iremos dándolo a conocer Lo coordinaremos Tanto con El consulado La embajada Para Informarles Las actividades Que estamos llevando a cabo Para que Nuestras protagonistas Que están comprometidas Con esta causa Acojan a otras peruanas Que vengan Para poderle Marcar Una hoja de ruta Propia Para su propio desarrollo Pero así como eso También la traducción Del libro al inglés Para poderlo llevar Como un producto De exportación Y también Estamos pensando Ya Ya estamos haciendo Las coordinaciones Para realizar El 51 Peruanas En Chile La segunda edición Sería Considerando Nuestras conciudadanas Chilenas A través de una asociación Muy interesante Que estamos teniendo Con también Grupo de empresarias Peruanas allá Con ello Tan solo decir Muchísimas gracias Este creo que es Uno de los Tantísimos ejemplos Que seguiremos viendo Y seguro Estaremos Dándolo a conocer Y pues nada más Que agradecer Nuevamente Por recibirnos En esta maravillosa casa Y a ustedes Por haber asistido Acompañándonos Nuevamente Gracias Muchas gracias Muchas gracias Querida Cecilia Han visto Como son Los amigos Que van a lanzar Ese fondo De mentoras Y se ha olvidado La Casa América Tiene un lapsus Mental Pero nos Adivimos ya A esa iniciativa Tan importante Yo voy a pedir A las protagonistas Que nos acompañen En la mesa A doña Carmen Plaza A doña Fiorella Gamero A doña Rita Larcón A doña Julia Morales A doña Jessica Zora Gastúa Que va a moderar Esta mesa Muchas gracias Y les deseo Que pasen Una agradable tarde De reflexión Sobre esta Importante iniciativa Y sobre este ejemplo De peruanas De éxito En nuestro país Muchas gracias Gracias Buenas noches Estimado embajador En retirada Doña Marina Del Corral Secretaria General Inmigración Inmigración El director De Casa América Que también se nos ha ido Y doña Cecilia Flores Miembro del comité editorial De 51 peruanas En España Muchas gracias Por haber Hecho posible Esta mesa Esta tarde Casa de América En su ciclo De impulso latino Acoge el talento Peruano en España Encarnado en las mujeres Que han logrado Un éxito profesional Y personal En la península Esta cita Se corresponde Con el primer aniversario Del libro Que ha sido Una iniciativa Singular De aglutinar En un libro A las 51 historias De éxito De mujeres peruanas Yo creo Que lo más importante Del libro Es que aglutina Y que recoge Un rasgo muy importante De nuestra cultura peruana Que es La faz de superación La creatividad Y la capacidad De trabajo Y liderazgo Quisiera presentarles Porque yo solamente Soy la moderadora A los miembros De esta mesa En primer lugar Doña Carmen Plaza Profesora titular De derecho En la Universidad De Castilla-La Mancha Ha sido directora General para la Igualdad De Oportunidades Y desde enero De 2012 Perdón Y desde hace un poco En la actualidad Letrada del Tribunal Constitucional Ella nos hablará De su experiencia Y conocimiento Sobre la situación De la mujer En el mercado Elaborado español Especialmente De las mujeres Inmigrantes Y las claves Para avanzar De las mujeres Y luego de su intervención Presentaré a las otras Tres participantes Para que nos cuente Su testimonio De éxito Carmen Pues muchas gracias Secretaria General De Inmigración Querida Cecilia Muchísimas gracias En primer lugar Por invitarme De nuevo A estar con vosotras Celebrando La publicación De un libro Tan importante Un libro Que pone de manifiesto El éxito De 51 mujeres peruanas Pero sabemos Que son muchas más Que han estado 51 Están hoy 51 Y van a estar otras Muchas más Y que además Son ejemplos Como se ha dicho De emprendimiento Solamente Por decidir Emprender la aventura De dejar su país Iniciar una nueva vida Profesional y personal En otro país A integrarse Y aportar Con su diversidad Y su riqueza A esa otra sociedad Que son un ejemplo De valentía Que son un ejemplo De coraje Y que son un ejemplo De cómo Las dificultades También Cómo El fracaso Porque se ha hablado Del éxito Pero del fracaso Se puede Y se debe aprender Y seguro Que tras de cada una De estas 51 Experiencias De éxito Ha habido mujeres Que ante una dificultad O lo que otros verían Un fracaso Han sabido Ver nuevas oportunidades Y nuevas vías Para seguir construyendo Voy a dar Simplemente Unos apuntes Unos breves apuntes Voy a lanzar Algunas ideas Que quizá puedan Después ser objeto De comentario En el marco De la mesa redonda Porque me imagino Que bueno Hay que ser breve Simplemente Voy a apuntar Algunos datos Que yo creo Que son de interés En el año 2011 En plena crisis Uno de los sectores Más importantes De emprendedores En nuestro país Fue precisamente Los inmigrantes Las personas Que venían De otros países Y en particular Latinoamérica Fue el colectivo Que más crecía En la tasa De emprendimiento Entre ellas Las mujeres Las mujeres Que venían Que vienen De otros países Para Para incorporarse Al mercado laboral O para crear Un proyecto Profesional Empresarial Y que vienen De Latinoamérica Según estudios Del Instituto de la Mujer Son mujeres Que tienen Una media De educación secundaria Pero en muchos casos También Educación superior O en algunos casos Educación primaria Son mujeres Que han encontrado Barreras Ciertamente Mucho menores Que las que Podían Experimentar Mujeres Las mujeres Que vienen Del Perú Como ha comentado La Secretaría General Menores Que las que venían De otros países Por ese trato Especial Que Esa relación especial Que siempre ha habido Entre España y Perú Pero que no obstante Se encontraban Con dificultades Con barreras Que hacían Que Pues en ocasiones Tuviesen que desempeñar Trabajos De menor cualificación Para los que estaban Preparadas Y que llevase Mucho más tiempo Ir accediendo A esos trabajos Para los que estaban Realmente Preparadas También Es cierto Que en estos casos Bueno Se han venido Concentrando Las mujeres En actividades De cuidado Actividades Fundamentalmente Feminizadas Y aquí Bueno Pues la segregación Horizontal Del mercado Bueno Pues se ha visto De alguna forma Confirmada Con los movimientos Migratorios Se concentraban En actividades De cuidado También En servicios Empresariales Comercio Hostelería Fundamentalmente Que suelen ser También sectores Feminizados Y las mujeres Que decidían Emprender Mujeres Que han venido De países Como Perú Que decidían Emprender Era precisamente Para poder A una respuesta Profesional A su formación A su formación Y a su experiencia Profesional Previa En su país De origen De modo que Estas mujeres Han sido Especialmente Exitosas En casos De emprendimiento Como se ve También En el libro Han puesto En marcha Nuevos negocios Nuevos proyectos Profesionales Con éxito Y han estado Han aportado Riqueza A este país Estudios 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 Mujer Ponen De manera Que el emprendimiento De mujer Que sigue Estando Por debajo En España Que en el caso De los hombres Dos puntos Porcentuales Por debajo Del emprendimiento De hombres Se está Cerrando Cada vez Hay menos Brecha Entre el emprendimiento Masculino Y el emprendimiento Femenino Y en el caso De la población Migrante Mujeres Y hombres La brecha Es menor Incluso Precisamente Por esta Especial Vía De que las mujeres Inmigrantes Puedan desarrollar Una actividad Económica Conforme A la preparación A la experiencia A la capacitación Que traen De su país De origen Además Se ha puesto De manifiesto Como Los casos De emprendimiento De mujer Son bastante Más resistentes A la crisis Han sido Mujeres Que han puesto En marcha Experiencias Emprendedoras En las peores Circunstancias Económicas De este país Que son además Especialmente Resistentes A la crisis Que aunque Suelen ser Experiencias De menor Alcance económico Que el emprendimiento Masculino Tiene esa ventaja La de ser Resistente A situaciones adversas Y además También ha demostrado Que las mujeres Emprendedoras Confían más En el talento En la capacidad De otras mujeres De tal manera Que suelen Contratar Más mujeres Las empresas Lideradas Por mujeres Ya sean Promovidas Por mujeres O dirigidas Por mujeres Que las empresas Normales En este sentido Bueno pues Evidentemente Las mujeres Peruanas Los ejemplos De éxito Profesional Empresarial Que vemos En el libro Son casos Muy importantes De aportación De riqueza A nuestra sociedad Son casos En los que se ven Nos podemos ver Reflejada Cualquier mujer Peruana Española De cualquier ámbito De cómo se puede Superar Barreras Y dificultades Y de cómo Se puede Aportar Desde situaciones Muy diversas Riqueza Construir Realmente La sociedad Donde has decidido Desarrollar Tu vida Personal Y profesional Y simplemente Esbozando Estos Estos datos Bueno Decir que por supuesto Las mujeres Inmigrantes Se enfrentan En este país A los mismos retos Que las mujeres No inmigrantes Mayor temporalidad Brecha salarial Es decir Es decir Una remuneración Menor Que la de los hombres Como media Más Precaridad En el trabajo Y que precisamente Las fórmulas De emprendimiento Lideradas por mujeres Son una forma También de enfrentarse A esos A esos retos Y a esas especiales Difficultades Mencionar Que el Instituto La Mujer Tiene varios programas Precisamente Para apoyar La inserción Y el emprendimiento De mujeres Inmigrantes Y de hecho Hay algunos proyectos Nuevos Puestos en marcha En el 2013 Liderados por organizaciones De mujeres Inmigrantes Donde han sido Especialmente Activas Mujeres Del Perú Y que están poniendo En marcha Proyectos muy interesantes De emprendimiento De mujer Y en ese sentido Bueno Pues felicitaros A todas Las 51 Los 51 Mujeres De éxito En este caso Por haber superado Seguramente 51 fracasos Y mucho más Hasta llegar Al éxito Que yo creo que Eso es lo importante Y es una cultura Que tenemos que aprender En España Que para llegar Al éxito Muchas veces Tienes que aprender A fracasar Lo primero Y bueno Mi reconocimiento Y enhorabuena Por el trabajo Y por toda la proyección Personal y profesional Que encontráis Y por el ejemplo Que nos dais A todas las mujeres Gracias Querida Carmen Completamente de acuerdo Con todo lo que has dicho Antes yo creía Que los hombres y las mujeres No eran iguales Pero que teníamos Igualdad de oportunidades No, no Y además lo defendía Yo creo que somos diferentes Gracias a Dios Y que tenemos Cada uno de nuestros valores Pero teníamos Igualdad de oportunidades Después de ser madres Creo que somos mejores Las mujeres Porque nos hacemos cargo De todo Llevamos a los niños Y vamos en los tacones Pero creo realmente Con la venia De los caballeros De la sala Que tendremos que reconocer El talento de las mujeres Tanto de las españolas Como de las inmigrantes Por tener que luchar Con ciertos elementos Adversos Y aún así Tras fracasos Tener historias de éxito ¿No? Paso ahora a presentarles A los miembros del panel Que están en el libro Voy a hacer una presentación formal Y luego voy a hacer Un añadido personal Fiorella Gamero Es directora asociada Para América Latina Del Instituto de Empresa El Instituto de Empresa Es una entidad Reconocida Entre las mejores escuelas Del mundo En los rankings internacionales Como Forbes Financial Times Business Week Y cuya plataforma De alumnos Está presente Más de 100 países ¿No? Y Fiorella dirige Y coordina Las 8 oficinas comerciales En Latinoamérica Y las estrategias De desarrollo Del negocio En la región O sea Vamos Que tiene mucho poder Frente a Latinoamérica Y el El tip personal Es que Fiorella Es abogada Estudió en la católica Y vino un poco Con ese espíritu De De aventura De conocer mundo De Que nos da un poco A las mujeres Sobre todo Las que llegan A una etapa Profesional universitaria De querer ver Un poco más allá Que hay Y creo que Su valor es ese El haber llegado Y el haber Desarrollado La carrera profesional Aquí Rita Balcon A mi derecha Psicóloga En el gabinete Psicopedagógico De la Universidad De Alcalá De Alcalá De Henares Una universidad Que En donde Ella brinda Atención A una comunidad De 28.000 alumnos Que tiene su universidad Que ya sé No todos están Necesitados de tu ayuda Pero Algunas te verás Muchos 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 Y es docente En el equipo De formación Investigador Investigación De la Comisión Para la Investigación De Malos Tratos A Mujeres Este es su perfil Personal Mi tip personal Es que ella Vino Tras una crisis Muy grande Volvió al Perú Volvió a venir a España Entonces Lo tuyo es reincidencia Era ser aprovechada Es como cuando Me dicen a mí Algunos amigos Que tengo que hacer Caso por segunda Tercera vez Es que las mujeres Me matan Le digo Que si llegas Caso por tercera vez Que lo tuyo Es reincidencia Ya sabes a lo que venías Y así Y Julia María Morales Es Secretaria General De Telefónica De Recursos Globales Y aunque su empresa Con un beneficio neto De 3.100 millones De euros En 2014 No necesita presentación Si quiero presentar A Julia María Porque ella A diferencia De la mesa De aquí para acá Fue fichada Desde Perú Creo que ese mérito Tiene que ser reconocido Ver el talento La capacidad de España De ver a una persona Que trabajaba allí Y ficharla Para venir a la central Porque su perfil Personal era tan fuerte Hoy es responsable De una dirección general Que se encarga De implementar proyectos En 24 operadores Del mundo Así como de abrir Nuevos mercados Es decir Que parte del beneficio De los 3.000 millones Son gracias a Julia María Morales Así que nos dé algún secreto En algún momento Que tenemos que entrar A bolsa a jugar Van a participar Cada una de ellas Durante 5 minutos Para el primer tema Que va a ser Las motivaciones para emigrar Y la inserción Y la inserción En la sociedad española He seguido el orden Que venía a la invitación O sea que no es un orden Es un orden Básicamente aleatorio Así que le voy a dar La primera palabra Gracias Bueno, antes que nada Quiero agradecer El estar aquí Para mí es Vamos, es un honor Tremendo El estar aquí Representando a los peruanos Sobre todo A las mujeres peruanas Porque somos Un botón Una muestra Del talento peruano Que hay repartido Por el mundo Y en este caso En España Tenemos poco tiempo Así que no me voy A alargar mucho La idea De este conversatorio Me hace redonde Es un poco contar Nuestras experiencias Personales Por qué vinimos aquí Y cómo hemos logrado Sobresalir un poquito Dentro de toda La dura competencia Que hay en Madrid Y en España En general Yo, como ya Ya contó Jessica Estudié Derecho En la Universidad Católica En Lima Y sinceramente Nunca en mi vida Me planteé Vivir fuera No era mi objetivo Vamos, no estaba En mis planes Sí que quería estudiar Tenía muchas ganas De salir Conocer el mundo Viajar Pero nunca pensé En quedarme En vivir en otro país Y creo que Hasta ahora Después de 13 años Que llevo en España Estoy terminando De creérmelo O sea Aún sigo diciendo Mira, hace poco que vine Y ya son 13 años Yo llegué aquí A visitar a mi hermana Tenía una hermana Que estudiaba aquí La carrera Estaba terminando la carrera Aquí Y vine de vacaciones Me encantó Me gustó muchísimo Madrid Regresé a Perú Con la idea De volver Al terminar la carrera Y hacer una maestría Aquí Un máster Y fue así Viajé un poco Que es lo que yo quería Terminé la carrera Me titulé Y vine a hacer un máster Un máster En Derecho Internacional En la Universidad Complutense Siempre con la idea De al año Volver a Perú Y yo tenía un trabajo En Perú Que me estaba esperando Y bueno Aportar un poco Todo lo que había aprendido Sin embargo Realmente la vida Es un cúmulo De casualidades Las cosas se fueron dando De otra manera A la yo planeada Cuando terminé El máster Fue mi padre El que me dijo Que por qué no me quedaba aquí Y ganaba un poco De experiencia internacional Y eso para mí La verdad Fue como Un shock Porque yo Tenía mi vida estructurada Pensando que iba a regresar a Perú Y ahora era mi padre El que me decía Que por qué no me quedaba aquí Era como Bueno Vale Pues me quedo un año Un año más En ese año Dije Pues bueno Vamos a trabajar Y ahí me encontré Porque realmente Mientras uno es estudiante Vivo un poco la vida Bonita Fácil Yo he venido a estudiar Había ahorrado Estuve viviendo Antes en Estados Unidos Trabajando para venir aquí Para poder Vivir un año Sin trabajar Y ya cuando terminé El máster Es cuando dije Bueno ahora Me enfrento con la realidad Ya no es la vida De estudiante De fiesta Y estudio Y un poco más Y tuve dos choques Porque yo vivía Como una burbuja Era una burbuja De estudiantes Éramos el 90% De la clase Éramos latinoamericanos Entonces era poco Pues nada Éramos nuestro grupito De latinoamericanos Vamos a estudiar Y cuando vi La realidad Fueron dos choques El primer choque Fue el El choque cultural ¿No? El de ahora Pues me tengo que integrar Porque hasta ese momento No me había integrado Nada Ahora tengo que darme a conocer Tengo que Conocer También un poco El país En el que estoy viviendo Y por otro lado Estaba el choque Pues administrativo Legal De los papeles ¿No? Entonces yo Yo siempre digo Que el primer choque El cultural Fue un choque de aceptación En esa época Era el año 2002 2003 Todavía estaba Terminando el boom De la inmigración Que empezó En los años 90 ¿No? Entonces todavía Yo creo que los inmigrantes Éramos desconocidos A pesar que llevábamos Ya más de 10 años En España Y para nosotros Los españoles También eran desconocidos Porque Tanto de un lado Para otro No intentábamos Ese acercamiento Era como Siempre ¿No? Las dos partes Viviendo cada una Por su lado Entonces cuando me encontré Yo con ese choque Primero de aceptación Es verdad que tuve Experiencias Muy buenas Conocí a gente Fabulosa Pero también hubieron Anécdotas Que ahora las recuerdo Con un poco de De risa ¿No? Pero que en ese momento Chocan y duelen Y te das cuenta De por qué Por qué uno está aquí Porque la vida No es tan fácil Como uno cree Tuve Experiencias Algunas Un poco problemáticas Para hacer los papeles Yo que venía de estudiante Que para Era Teníamos una especie De trato privilegiado Porque no éramos Inmigrantes económicos Nos trataban Por decir Un poquito mejor Pero siempre había Ahí el choque ¿No? Tú no eres de aquí Y tú eres inmigrante Anécdotas Como El subirme a un autobús Y que me pregunte Alguien Que no me conoce Pues si Dónde era Yo decía Que era peruana Y la primera pregunta Que me hacían Era Vale ¿Y que trabajas En una casa? Entonces No No Estoy estudiando He venido a hacer un máster Ah Pero no trabajas En una casa No Pero que eres externa No Entonces Los estereotipos Entonces Yo creo que Esa época Era la época De los prejuicios Prejuicios Por ambos lados Porque también Nosotros teníamos Nuestros prejuicios Entonces Yo creo que En ese momento Mi reto Fue ¿Qué hago? Me invisibilizo Como hacen mucho Lamentablemente Muchos de los inmigrantes Que vienen aquí A España O cambio La actitud ¿No? Y yo en ese momento Aposté por la actitud Y para mí La actitud Era integrarme Conocer Conocer A los españoles Conocer sus costumbres Adaptarme Que me conozcan Y para mí Mi estrategia Y creo que fue Lo que mejor Pude hacer Era A mí Porque no tenía Papeles para trabajar Eres estudiante Era ser voluntariado Entonces Empecé como voluntaria En SEAR Que es la Comisión Española De Ayudar Refugiados Y ahí yo creo que fue Una de las mejores decisiones Que tomé en mi vida Porque Por un lado Pude dar Todo aquello Que yo había aprendido En la carrera Hacia orientación jurídica Pero a la vez Ayudar a otros inmigrantes Como yo Que quizás no tenían La oportunidad De conocer O de saber A dónde acudir O de quién nos pudiera ayudar Y fue una experiencia Totalmente satisfactoria Estuve cuatro años Trabajando De voluntaria En la Comisión Española Radio Refugiado Y lo recuerdo Como una de las mejores experiencias De mi vida Esa fue un poco La pregunta que has hecho Cómo llegué aquí A España Agradezco además Porque es respecto A los cinco minutos Exactamente Rita Tu turno Avísame Porque a veces yo me paso Bueno Yo creo que como Como toda la gente Que emigró Yo salí la primera vez De Perú en el 2001 Perdón En el 91 Cuando teníamos Apagones Un día así Y otro también Y además había vivido En lo que era zona roja Entonces había tenido Que volver a Lima Y después Bueno Decidimos venir Aunque dos meses antes No habíamos pensado Emigrar Pero las circunstancias Se dieron Y nos vinimos En esa primera fase Que tú me dijiste Que tú comentaste Pero como todas las personas Hemos pasado El momento De pensar Para qué voy ¿Por qué vengo? ¿Para qué? ¿Cuál va a ser mi proyecto allí? En un comienzo No lo tienes tan claro Porque todo es basado En informaciones Que muchas veces son fantasías ¿No? O son cuestiones Que te imaginas Que van a suceder Pero yo recuerdo Que haciendo las maletas Decía Me voy a llevar Todas mis maletas De recursos De Perú ¿No? Que no son ropa Que no son cosas Y no es dinero tampoco Pero mucho optimismo Mucha fe en mí misma Y hay una cosa Que yo creo Que a todos Nos va a hacer recordar algo En Perú Se utiliza una palabra Para decir Para señalarnos Como recursear ¿Habéis escuchado? Somos unos recurseadores En Perú Las mujeres ¿Sabes recursear? Ya tienes trabajo ¿No? Entonces es una cosa Que desde mi defecto Profesional ya Desde la psicología Empecé ¿Qué significa recursear? Lo aprendí luego aquí Allí no me daba cuenta Pero para recursear Hay que tener habilidades Mentales Y emocionales Como ser imaginativo Ser creativo Gestionar tu tiempo Tener esfuerzo Aguantarte las lágrimas Cuando hay que llorar Y seguir adelante Pues todo eso Vino en mi maleta Y yo creo Que viene en la maleta De todo aquel Peruano Peruana Que migra Porque es verdad Que aquí tenemos que hacer Muchas de esas cosas ¿No? Como todas las personas También tenía que Tenía dos niños Y tenía que trabajar Entonces Era Mientras te homologan El título Que en aquellas épocas Tres años Era lo mínimo Hay que comer Y hay que trabajar Y conocí Haciendo algo Que yo nunca había hecho Y luego me arrepentía Porque si yo había trabajado En un hospital Y nunca había aprendido A pinchar O a tomar la atención Y la tuve que aprender Aquí rápidamente Porque cuidaba enfermos Personas mayores De las cuales Estoy agradecidísima Porque fueron dos años Que me aprendí La guerra civil española De todas las personas mayores Que me contaban ¿No? Y además La historia Me la fui reconstruyendo De tal manera Que cuando me tocaba A otra persona De 90 años Le preguntaba ¿Y usted dónde estuvo Cuando estaba Era la guerra? Ahora yo estaba en Salamanga Yo no Entonces Eso ayudó mucho Pero era lo que tenía En mi maleta de recursos ¿No? Voy a O sea Tengo que imaginarme Y sobre todo Otra cosa Que yo traía Que es Toda oportunidad Vale Toda cosa vale No es mala Va a valer Para algo Entonces Cuando me ofrecían Hacer cursos La he hecho Que no me salía A la homologación Auxiliar en enfermería Auxiliar en enfermería Porque también había trabajado O me había formado Como en contabilidad En Perú Técnico contable También Va a servir En algún momento Tenía un currículo Para diferentes cosas ¿No? Mientras salía A la homologación Claro Y luego aprovechar Todos los cursos de formación Que encima eran gratuitos ¿No? Estupendos En psicoterapia Todo lo que podía Coger Lo he cogido Es verdad Eso fue una de las cosas Que aunque tuviese sueño Porque luego tenía Una plaza En la Comunidad de Madrid También Como Interina No ¿Cómo se llama Interina? Se llaman estos Que solamente trabajábamos En el verano ¿No? Temporales Pero tenían otro nombre Ya no recuerdo Pero eso me ayudó también Para luego Era como haber trabajado En la comunidad El banco te daba El crédito para la casa ¿No? Entonces Pero Bueno Era aprovechar Y a la vez Hacer que mis hijos Aprovechen Porque eran pequeños ¿No? Entonces también Llevarlos Porque no solamente Tenía que integrarme Yo tenía que ingresar Hacer que ellos También se incorporen A la vida ¿No? Yo recuerdo De alguna vez Habernos reunido Con un grupo de peruanos Y haber dicho Vamos a hacer una guardería Para niños peruanos Y yo dije No Pues no cuentes con los míos Porque los míos Van a ir Aquí La inmigrante soy yo O ellos ya no ¿No? Entonces Lo mismo Si que tenían que estudiar guitarra Como que tenían que ir A lo que tenían que hacer ¿No? Entonces Seguimos eso ¿No? Eran como Yo tenía que ir En dos En dos vertientes La mía La de los niños La mía La de los niños ¿No? Hasta empujarlos luego Y luego dejar que se vayan solos ¿No? Y eso fue más o menos La etapa También de hacer voluntariado Porque a veces tenía miedo Me voy a olvidar De hacer psicoterapia ¿No? Y también voluntaria Para atender Yo entré a trabajar En el A trabajar como voluntaria En el MPDL Que trabajamos Con mujeres dominicanas Entonces Hacer terapia Todos los sábados Aunque iba cansada Pero no importa Yo tenía que llegar A mi grupo ¿No? A trabajar con ellas Y luego poco a poco Y aprovecharme también De todas las jefas Que me han tocado Algunas ¿No? Recuerdo una persona Que fue mi jefe Durante dos años Muy inteligente Muy lista Y muy bien preparada Pero muy vaga Entonces Todo lo que a ella Le decían que haga Me mandaba a mí Hasta cuando llegó el momento De decir Hay que ir A Sevilla A presentar una ponencia Sobre violencia de género De mujeres inmigrantes Porque yo trabajaba En violencia de género ¿No? Hasta ahora En una de mis especialidades Pues ahí que fui Digo Tú eres vaga Pero yo me la voy a aprovechar ¿No? Y de ahí Sevilla Alicante País Vasco Y recorrí España Presentando una investigación Sobre qué pasaba Con las mujeres inmigrantes Que no tenían Permiso de residencia Y que en ese momento La ley No les protegía Para entrar En una casa de acogida ¿No? Ni a ella ni a sus hijos Y bueno Y así Poco a poco No sé si ya He cortado el tiempo Sí Bueno Primero Muy buenas tardes Tenga Todos y cada uno de ustedes Todos los que me han precedido Lo han señalado muy bien Sin duda es un cambio Es un reto No menor ¿No? Por cierto Y Perdonando Digamos Pero para ser totalmente honesta Y transparente Si tú estás en una posición En tu país Muy buena En la que te va muy bien Claro Que te inviten Efectivamente Desde la matriz Desde un país europeo Como es España A formar parte del equipo corporativo Por supuesto Que es un honor Pero No crean que también Este No está exento de riesgos ¿No? Porque evidentemente Tú dices Mira Aquí En mi país Yo soy conocida Ya la logré ¿No? He demostrado El saber hacer Y me ha ido bien Yo tengo ya Más de 28 años En el mundo De las gerencias jurídicas De empresas multinacionales Y bueno De esos 28 24 en Perú Y los últimos 4 en España Entonces En realidad Era un gran reto El que se me presentaba Cuando me invitaron A formar parte De Telefónica S.A. De la matriz Y me lo tuve que pensar Pero claro No mucho ¿Por qué? Porque yo siempre Me he definido Como una persona Digamos Que es un Tengo alma de luchadora ¿No? Y siempre he luchado Por aquello que quiero O sea Me propongo mi objetivo Y luego trabajo Para conseguirlo Entonces claro Esa alma de luchadora Estas personas Como creo que Todos los que estamos aquí Que nos gustan los retos Entonces Si bien tienes Un poquito de duda Inmediatamente dices Bueno Yo aquí me subo Me subo al carro Como diríamos en Perú ¿No? Con el perdón De la expresión Coloquial Y dices Bueno Pues a enfrentar Este reto ¿No? Evidentemente Como todas sabemos Asumir un reto Como eso Implica coraje ¿No? O sea Ese es un valor Que creo que está Presente En todas las personas Que bueno Que somos emprendedoras De una u otra forma Como se ha mencionado Muy bien ¿No? Entonces Pero coraje Y tesón Como digo Y esa garra O ese espíritu De lucha Son parte De las cosas Que me caracterizan Y entonces pues Acepté Digamos Ese reto ¿No? Como decía El que te ofrezca Una posición Muy interesante Pero claro Las posiciones Más importantes Y más interesantes Si bien tienen También grandes beneficios Tienen grandes riesgos Asociados Como todo Porque si llegas Y fracasas Pues ya sabes Dónde vas a terminar ¿No? Entonces No es sencillo ¿No? A veces las personas Piensan que bueno Que si ya te iba bien Pues es muy sencillo ¿No? Pero no es tanto Exactamente Es El reto es a otro nivel Efectivamente Es otro enfoque ¿No? Pero definitivamente Enfrentas Todas esas dificultades De la migración Que también Han sido comentadas aquí Lo importante Creo yo Como en todo Es la actitud ¿No? Yo decidí Aceptarlo Y entonces Lo acepté Con toda la ilusión Y la energía Que también me caracterizan Entonces dije Bueno Aquí va Julia María A Madrid Y ya se enterarán Entonces Sí La verdad es que sí Yo soy una persona Que tengo mucha energía Muy positiva Muy optimista Y creo que Esa aproximación También Esa actitud Frente a la vida En general Es la que me ha regalado Creo grandes cosas O sea La vida ha sido Muy generosa conmigo Tal vez Por esa actitud ¿No? Que creo que es muy buena Al menos Yo así lo he sentido Como digo Porque me he sentido beneficiada Y me siento beneficiada Por bueno Lo que estamos llamando aquí El éxito En una trayectoria ¿No? Pero que definitivamente Como también se ha mencionado Tiene mucho de trabajo Y de esfuerzo detrás ¿No? Lo que la gente ve Probablemente es el éxito El resultado Y lo que cada uno sabe Interiormente Es todo el trabajo Y el esfuerzo Que le ha costado llegar A donde Los demás te ven ¿No? Creo que lo dejo aquí Para no abusar del tiempo Creo que la seleccionó muy bien Porque está respetando Los cinco minutos En esta segunda parte Les he pedido A las ponentes de la mesa Que abren Sobre su desarrollo profesional Y su grado De satisfacción personal ¿No? Les dije que reflexionar un poco Sobre Los testimonios Que le podrían dar Sobre su experiencia Al haber competido En un mercado En un momento restrictivo ¿No? Y esto va Desde Telefónica Hasta Hasta la universidad O sea de voluntariado Primero porque Yo insisto Creo en la igualdad de oportunidades Pero también es verdad Que Que las mujeres Tenemos que luchar un poquito más Ahora Dicen que las mujeres similatas Un poquito más Y en mi experiencia personal Yo os he dicho Yo os puedo decir Que siempre me he caracterizado Por mi trabajo O sea como era La que más tiempo pasaba La que más hacía Siempre he podido avanzar Profesionalmente Y creo que ese es un rasgo Que nos ha caracterizado Todas Las que hemos logrado algo En el mundo En el mundo laboral En un entorno Tan competitivo ¿No? Tan competitivo en Perú Tan competitivo en España Y tan competitivo A nivel global Hoy que Que está todo abierto Yo llegué en el año 98 Me lo he hecho Recordar Fiorella Tengo una familia política española Que se han portado estupendamente Y defenderé a capa y espada Que siempre España Es un país abierto Y muy acogedor Lo cual no quiere decir Que no estaba acostumbrada A la inmigración En el año 98 La inmigración Era algo anecdótico Era el 2% De la población Y cuando yo llegué Me miraban en el metro Como si fuera un papagayo Era una cosa rara Que estaba en el vagón Del metro ¿No? Y una persona De mi familia política Me preguntó Cuando entré Al primer cargo Medianamente Responsabilidad En la empresa española ¿Qué podía hacer yo Que no hicieron español? Y no lo dijo En mal rollo Sino simplemente Haciendo una reflexión En voz alta ¿No? Entonces Eso es lo que yo quiero Preguntarles A las ponentes ¿No? O sea ¿Cómo han destacado En un mundo Tan competitivo En algo tan restrictivo Y en un país de fuera ¿No? Fiorella Bueno No es fácil No es fácil Nada viene dado Y yo creo Un poco las palabras De Jessica Y de Julia Creo que A los peruanos En general Nos caracteriza El optimismo La tenacidad El luchar Y yo estoy segura Que a todas las que estamos aquí Nos ha costado Llegar a donde estamos Ahora mismo Y no ha sido fácil No ha sido una Un sembrar y recoger ¿No? Sembrar y cosechar Y con mucho esfuerzo ¿No? En mi caso Yo el primer El primer obstáculo Que me encontré Pues un poco el tema De ahora ¿Cómo paso De ser estudiante A tener papeles de trabajo? ¿No? Fue muchísimo más difícil De que yo pensaba Yo pensaba Que por tener un título O un máster Iba a llegar Y las empresas Me iban a decir Venga te hacemos el contrato Y le cambiamos ¿No? Y claro Te chocas con la realidad Y no No pasaba así Yo tuve que empezar Desde abajo Mi primer trabajo Aparte del voluntariado Que era voluntario Valga la redundancia Era haciendo encuestas telefónicas Mientras estudiaba Luego gracias Al voluntariado Que estaba haciendo Me dieron una beca Para hacer otro máster En inmigración Y mientras Hacía este máster Pues trabajaba O bien haciendo encuestas telefónicas Luego trabajé Con un pequeño empresario En el que yo era Recepcionista Traductora Dependiente Hacía cuatro trabajos Al mismo tiempo Por un sueldo Realmente irrisorio Pero bueno Así había que empezar Y no me importaba ¿No? Y en ese entonces Mi padre Que me había animado A quedarme un año más aquí Era el que me decía ¿Pero qué haces ahí? Vente O sea ¿No? O sea ¿Por qué estás trabajando De pendiente Cuando tienes un máster Y título de derecho? Pero no A mí me gustaba estar aquí Quería darme la oportunidad Era un reto ¿No? Era un reto Yo pensaba que iba a volver Pero decía Bueno Quiero Demostrarme a mí misma Que puedo hacer algo aquí ¿No? Y fue así como Seguí intentándolo Acabé el máster Gracias a una amiga Me llamaron De un despacho De abogados De propiedad intelectual Que es lo que yo había Trabajado en Perú Otra vez fui ilusionada Pensando que me iban a hacer Los papeles Y cuando llego Me contrataron en negro Trabajé dos años La verdad que Fue una experiencia buena Porque aprendí muchísimo Eran abogados Me pagaban bien Pero no me querían Hacer los papeles Entonces a los dos años Cuando le digo Al socio principal Le digo Mira pues me voy a ir Porque Estoy encantada Aprendo un montón Pero no Me dice Bueno si quieres Te hago un contrato De servicio doméstico Y era como Mira No Entonces Con mucha pena Lo dejé Gracias a una amiga Muy buena amiga Española Pude hacer los papeles Con una empresa Que tenía ella Y ya con los papeles Empecé a trabajar A buscar otra vez Trabajo de abogada Porque no tengo experiencia Trabajo de abogada Y otra vez Me dio con la realidad De que Me pagaban muy poquito Muy poquito Yo vivía sola No tengo familia Yo no tengo familia Aquí en España Y no me alcanzaba Entonces digo ¿Qué hago? Pues nada Vamos a otra vez Y empecé a trabajar De recepcionista Ahí ya mi padre Casi se toma un avión Y me viene a buscar Y me dice No Tú no has estudiado tanto Pero a mí no me importaba Yo sé que voy a progresar Sé que voy a tener la oportunidad Sé que puedo demostrar Y ahí es un poco Recogiendo las palabras De Julia y Jessica Ahí se demuestra La tenacidad Yo tuve que demostrar mucho Tuve que demostrar mucho No solo por ser inmigrante Sino también por ser mujer Demostrar que podía hacer las cosas Que podías hacerlas bien Que estaba capacitada Y fue en esas Mientras estaba trabajando Recepcionista Que llegó la oportunidad De trabajar en el instituto de empresa Fue una decisión difícil Porque tomé la decisión De dejar el derecho Ya no trabajaba de abogada Trabajaba en relaciones internacionales Empecé de asistente Desde abajo Y poco a poco Con los años Llevo ya casi siete años Trabajando ahí He podido ir ascendiendo He podido hacer un MBA con ellos Y llegar hasta donde estoy ahora Y todavía creo que estoy A mitad de camino Creo que todavía se puede lograr Mucho más Y emprender Este camino Se ha hablado mucho De emprendedurismo O emprendimiento Aquí lo han mencionado Varias personas Pero yo quiero Hacer una acotación Emprender No es solamente Montar tu empresa Emprender se puede entender En varios niveles Está el emprendimiento En el que tú creas una empresa Pero también está El emprendimiento personal Y el emprendimiento En el trabajo Y yo creo que eso Es lo que nos caracteriza A todas las personas Que estamos aquí Lo que de alguna u otra manera Hemos emprendido Yo decidí emprender En mi vida personal Mejorar Innovar Y demostrar un poco Dentro de mi empresa Lo que valía Y estoy bastante satisfecha De los resultados Muchas gracias Rita Bueno Realmente como dice La compañera Es duro Yo creo que Se es valiente Nos han dicho muchas veces Valiente Yo tengo un amigo Que siempre me ha dicho Que cuando alguien me diga Que he tenido suerte Que diga que no Porque yo no he tenido suerte Sino lo que he tenido Es muchas ganas de trabajar Nos dices Tú lo que has tenido Es mucho tesón Y de suerte nada Si te hubiera tocado la lotería Esa sería suerte Y es verdad Porque cuando empezamos No hay horas Nos olvidamos de los sueños Inclusive de las horas No de los sueños Sino de dormir Y hacemos un reajuste Por lo menos En mi caso personal Constante De ese proyecto Que traía al venir Y de lo que la realidad Me mostraba Y tenía muy claro De que no iba a vivir nunca Peor de lo que había vivido En Perú Jamás Yo decía Nunca voy a vivir Mis hijos tendrán que tener Su habitación cada uno Y no voy a compartir Mi casa con 20 personas Yo tengo que vivir De otra manera Y ese era el motivo De seguir para adelante Formándome Y tuve la oportunidad De que llegó a mi casa Un aviso Bueno Lo que nos mandaba El ayuntamiento 12 horas Para hacer un taller De igualdad de oportunidades Eran los primeros Que se hacían Y ahí que me apunté Y fue mi primer contacto Con darme cuenta De que tenía que remover Todos los estereotipos Que como mujer traía Aquí Como mujer peruana Que además Allá también yo era independiente Trabajaba y todo lo demás Pero tenía un compañero Con lo cual yo era muy feliz Compartiendo todo ¿No? Pero a la vez Sin darme cuenta Y yo creo que muchas mujeres Funcionamos así Ahora lo sé Desde la psicoterapia Que vamos cediendo Nuestro proyecto A la vida del otro ¿No? Y cuando llega un momento En que te dices El otro se va Aguántate ahora tú sola Con tu proyecto Porque ya estás aquí ¿No? Y entonces hay que continuar Y a mí Ese taller De 12 horitas En la Junta Municipal De Chamberí Me cambió la vida Me cambió totalmente La vida Ahora hay que continuar Ahora sé lo que es Porque me acuerdo Que hicimos Empezábamos a hablar Del empoderamiento De las mujeres ¿Qué cosa es empoderarse? Y yo decía Yo el poder tengo Pero tengo que ponerlo en marcha Y sacarlo para mí Y a partir de ahí Cambió todo Entonces me fui Participando Empecé a participar En asociaciones Y en grupos de mujeres Hasta que llegó el momento Con MPDL Que fue estupendo Hacer la investigación De qué pasaba Con las mujeres Que no tenían papeles Entonces hubo que llamar A comisaría Era voluntario No nos pagaba Por las noches Iba a cuidar a mis ancianos Y por el día Hacía eso Entonces hasta que Mira por dónde Salió la investigación Presionaron mucho Y lo recibió La directora De la mujer De la Comunidad de Madrid Y coge y dice El próximo año Tendré dinero Para abrir una casa de acogida Para 15 plazas El próximo año Nos quedaba un año Todavía Era enero El otro enero Pero no se pudo abrir en enero Porque qué es eso De mujeres inmigrantes Se pasa de un gueto Bueno En contra Todo lo que no Claro eran los años Que la inmigración Era Empezaba a notarse Y era demasiado El país no estaba preparado Para recibir Esa cantidad Y sobre todo Esa migración femenina No había acceso Para que las mujeres Sin papeles Accedieran a los recursos Ni ayudas económicas Entonces Tardamos un año En poner en marcha Esa casa Pero mientras tanto Seguí trabajando Y la verdad Es que haber trabajado En esa casa de acogida En Fuenlabrada Movió todo Y a partir de ahí Empecé a trabajar En todo lo que es Los temas de género He trabajado En casa de acogida En centros de la mujer ¿No? Y he llegado a ser psicóloga Cuatro años De un centro de acogida Que fue lo más doloroso Que pude trabajar Con mujeres víctimas De trata ¿No? Jovencitas que Eran traficadas ¿No? De países del este De Colombia De Paraguay Con unas heridas En el alma Sangrantes De haber sido explotadas Sexualmente Y eso fue También lo que me marcó Y también lo que Me rentabilizó Muchísimo Como profesional Porque a partir de ahí También Hasta el día de hoy Que ya pasaron muchos años Que estuve allí Sigo participando En foros Y sigo impartiendo Formación Para este tipo De mujeres Y luego de ahí Pues un día cualquiera Me llamaron ¿Tiene usted su currículum? Que hasta ahora Está activo Mi currículum En el colegio de psicólogos Siempre me paran Enviando ofertas Y me dijeron ¿Va a haber un concurso Para cubrir una plaza En la universidad? Y era pleno agosto Y me faltaban Actualice los documentos La evaluación Es dentro Así En 10 días 12 días Y por casualidad Me puse a leer Lo que era el plan Boloña Y por ahí Vienen todas las preguntas A la hora del examen Y así terminé La universidad Todas las preguntas Que venían Eran sobre el famoso Plan Boloña Que no viene Me empapé de todo Y así que Terminé la universidad Y eso también Me recolocó A volver Yo soy psicoterapeuta Familiar Especialista En familia y pareja Soy sistémica Esa es mi base Y entonces tengo La universidad La parte sistémica Sigo formando Y sigo todavía Ocupando Muchas horas De mi tiempo Y también trabajando Con mujeres inmigrantes Que es lo que me apasiona El otro día Me decía Malena Pero tú ¿Cómo vas los domingos? Pero es que cuando yo llego Debo trabajar con las mujeres Me olvido De que es trabajo Me olvido Ahora trabajo para disfrutar Mi meta siempre fue trabajo Todas las personas Cuando emigramos Ponemos una meta Algunas Su meta es económica Tengo que ganar Tantos miles de euros En España Lo mío era disfrutar Y ejercer mi profesión Y disfrutarla Y que mis hijos Como ahora Ya crecieron Ya los empujé Ya se fueron Entonces ahora Disfrutar lo mío Y bueno Ya no quiero consumir Más tiempo Bueno Aunque ustedes No lo crean Nosotras No hemos tenido Oportunidad de hablar Pero es increíble Como de alguna manera Las historias De todo este coraje Te son Y estos resultados Que estamos diciendo Pues tienen Digamos Una red de elementos Común Me refiero Por lo que Rita Mencionaba hace un momento De tu amigo Que te decía No, no Tú no aceptes Que tienes suerte O sí Te diría yo A nosotras Seguro a muchas de nosotras Nos ha pasado muchas veces ¿De qué suerte tienes tú? Yo le digo sí Pero ¿Sabes cómo? De la suerte De lo que yo creo Que es la suerte La suerte Es como andar en bicicleta Cuanto más pedaleas Menos probabilidades Tienes de caerte ¿No? Si nos acordamos Cómo aprendimos A montar bicicleta Pues sabremos Que había que pedalear Mucho para no caerse ¿No? Entonces Claro Efectivamente Si yo la entiendo así Entonces digo Sí, sí Tengo mucha suerte Porque he pedaleado Mucho en mi vida Para llegar a donde he llegado ¿No? Pero bueno Esa es otra forma De enfocarlo Bueno Bueno De nuevo Tal vez Mi historia Es un poco distinta O sea Mi caso Es un poco distinto Yo siempre me he enfocado Porque tuve la suerte Además De mis padres Y mi familia De la educación Que me dieron En prepararse bien Para aquello Que quisiera hacer Mi padre Y mi madre Siempre nos decían Y nos siguen diciendo A pesar de los años Que ya tenemos Es decir Que hay que prepararse bien Para lo que uno quiera Ser en la vida Ser y hacer En la vida Y una vez Que te preparas bien Lo único Que tienes que hacer Cada día Es hacer bien Las cosas Si vamos a hablar Del secreto del éxito Yo sé que hay muchos gurús Y millones de libros Escritos Con muchas teorías Y palabras Rebuscadas O sofisticadas Yo de verdad He leído muchos de esos Porque pues los directivos Y las personas De las empresas Tenemos que leer Y estar muy al día En todas estas cosas Pero realmente Creo que el único secreto Del éxito Es prepararse bien Para lo que uno quiera hacer Y luego Hacerlo Muy bien Pero cada día Cada día Es una nueva oportunidad Para ser mejores Que ayer Y por otro lado Hay que ponerle Mucha pasión Por lo menos Yo le pongo mucha pasión A lo que hago Y eso me da Muy buenos frutos Hay que dedicarse Realmente Y de nuevo Engarzo Con lo que decía Rita Hace un momento Y disfrutarlo Para mí Lo más agradable Y lo más placentero De mi trabajo Es realmente Cuando termino Cada día Y me voy De regreso a casa Y voy pensando Todo lo que he hecho Y lo que he logrado Las operaciones O los problemas O los contratos Etcétera Y digo Qué bien O haber alineado Al equipo Ese es por ejemplo Otro gran reto Que yo me planteé Cuando vine a España En Perú tenía Y he tenido siempre Equipos Hay que dirigir personas Dirigir personas Motivarlas Alinear sus esfuerzos Para que realmente Consigamos los objetivos Los resultados Que nos planteamos No es una cosa sencilla Y es más Difícil aún Cuando encima Pero es más rico Por supuesto Cuando tienes la riqueza De la diversidad cultural De personas procedentes De diferentes países Que fue otro de los retos Que yo asumí Al venir aquí La matriz De una multinacional Como es el caso De Telefónica Es una empresa Que está compuesta Por personas De muchas nacionalidades Y de muchas formas De ser Y el primer reto Y el primer escollo Que tú tienes que Ser capaz de salvar Para seguir adelante En esa carrera Es ser capaz De entenderte E integrarte Con personas Muy diversas Que a veces Son tus pares A veces son tus jefes O a veces son tus subalternos O colaboradores De diferentes niveles Y multidisciplinas Entonces La verdad que yo Diría que el gran secreto Es tan sencillo Como eso Y sobre todo Hay que disfrutarlo Porque cuando uno Hace algo Y lo disfruta Eso se nota Y de hecho Sale mejor Y finalmente Digamos en esa línea Y termino con esto Jessica Es este Que uno tiene que hacer Las cosas Cualquier cosa que haga Como si la hicieras Para ti mismo Y estoy segura Que vas a ponerlo mejor Porque para ti mismo Siempre pones lo mejor Entonces Si hacemos las cosas Como para nosotros mismos Seguro que Vamos a tener éxito En lo que hacemos Muchas gracias Julia María Yo creo En realidad Que esta mesa Es muy variada O sea Tiene muchas historias De muchos tipos Y Y Y con experiencias Muy diversas Y creo que cada una Tiene su valor Desde cuatro años Hasta Treinta años Veintitantos Veintitantos años Pasando por diez Dieciocho En fin Nacido aquí A lo que me refiero Es Que realmente No Todo lo que se ha incluido En el libro Ha sido un gran esfuerzo De recopilar Muchas historias De muchas clases Y entonces Todas las personas Que están en el libro Las propias promotoras Tienen un vínculo común Que es ese motor De querer Ir más allá No de no quedarse Parado en un sitio Sino de estar Constantemente moviéndose Yo cuando estaba En la universidad Le decía a un profesor Yo tengo la impresión De que la vida Es como una carrera Y yo corro 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 Pero no sé nunca A dónde voy a llegar Pero El problema es que No dejo de correr O sea Me habían enseñado A seguir corriendo Y creo que voy a Me moriré eso Sin llegar a la meta Porque la vida Es una evolución Y seguimos corriendo Y eso es un poco Lo que les voy a pedir Como última pregunta Al panel Y luego le pediré A Carmen Que también haga Una reflexión final Esta reflexión final De las ponentes Es hacer un balance Del proceso migratorio Desde los cuatro años Hasta los veintitantos ¿Por qué? Porque España ha pasado por mucho Desde no tener inmigración Hasta tener inmigración Hasta hoy Volver a tener emigración Las cosas han cambiado En el mundo Son ciclos económicos Hoy Perú Que era un país Que arrojaba gente Del país Está recibiendo Mucha gente de fuera Muchos españoles Mucha empresa La cosa está cambiando La última La última Digamos Tendencia O el último objetivo Que tiene la Secretaría General Iberoamericana Me lo decían Era un poco Un diólogo De igual a igual Estamos ya En un país Que está desarrollándose Y que ahora Tenemos gente Que ficha en la matriz Telefónica Y gente que está regresando A montar Empresas Y gente que está destacando Aquí ya De manera natural Entonces En esta reflexión final ¿Volverían a ser El mismo proceso migratorio? ¿Posibilidades de volver A ese otro país? ¿Cambiar las cosas? ¿Cuál es ese motor Ese que nos hace Seguir corriendo? ¿Fiorera? Sí Cuando leí Un poco Cuando intercambiamos Un poco Los correos Pesando qué íbamos a decir Cómo íbamos a estructurar Esa parte Realmente me hizo plantearme Eso que no Que no había No lo había querido pensar Hasta ahora ¿No? Un balance ¿Qué hago? ¿Regreso alguna vez? ¿No regreso? Hasta hace unos años Yo lo tenía clarísimo Yo iba a volver a Perú ¿No? Y Y ahora no No digo que no Sí Algún día Ojalá Pueda volver Me gustaría En algún momento Pero tengo claro Que ahora mismo Mi lugar está aquí ¿No? Llevo ya Casi 13 años En España Y haciendo un balance Es realmente positivo No he aprendido muchísimo He conocido Gente maravillosa Una cultura diferente Me ha dado la oportunidad De viajar De trabajar con gente De muchos países Como dices tú ¿No? Y no lo cambiaría por nada No ha sido fácil Yo llegué aquí Sin familia Bueno Tenía a mi hermana Que se fue al poco tiempo De llegar yo He pasado por un divorcio Ahora tengo una niña pequeña Vivo sola con mi hija ¿No? Y trabajo Estudio Hago un poco de todo Y no es sencillo Pero Pero no Yo apuesto por mi vida aquí Es algo un poco anecdótico ¿No? Nunca quise comprarme un piso Porque decía No Es como Si me compro un piso No voy a regresar a Perú ¿No? Era mi excusa ¿No? Entonces decía No, no, no Y este año me he comprado un piso Entonces Sí Entonces es como Y un día mi madre me dijo No, bueno Pero entonces por fin Te has decidido Y digo sí O sea Es que llevo 13 años aquí de alquiler Y no tiene ningún sentido Vamos a comprar el piso Es como un paso más ¿No? De mi asentamiento Y mi integración aquí En España Yo veo con gusto Yo son 13 años que llego aquí ¿Cómo han cambiado las cosas? Ya no es Cuando llegamos nosotras Es verdad Hay muchísima más apertura También es verdad Que el país está Mucho mejor económicamente ¿No? Que a los peruanos Ya se nos conoce De otra manera Yo hace más o menos No sé Creo que fue un año Leía un titular En un periódico Que me dio mucha No sé Como satisfacción Pero también como Te da que pensar ¿No? Decía Los peruanos y los colombianos Ya no son inmigrantes Y no son turistas ¿No? En España Entonces sí La situación ha cambiado ¿No? Es verdad Hace poco hablaba con mi hermana Que vivió aquí un tiempo Y me decía Oye Y me ha dicho un amigo Peruano que vive en España Que ahora encuentra Pisco Sabor En todos los bares Y yo digo Pues mire Y realmente es una muestra De la integración Que estamos teniendo Los peruanos en España ¿No? Que ya Ya no es solamente La comida Ahora se nos conoce Por muchísimas cosas Y eso realmente Es algo que Que nos llena de satisfacción Y nos llena de orgullo Definitivamente Creo que las cosas Van a ir a mejor Ya no son las primeras Generaciones de inmigrantes Las que están aquí Ya son las segundas generaciones Eso va también Influye muchísimo ¿No? En el asentamiento Y definitivamente Mi experiencia es positiva Si tuviera que mirar desde atrás No cambiaría nada No sé si algún día Pues por trabajo O algo Me tenga que ir a otro país O quizás regresar a Perú Pero por ahora mismo Sé que mi lugar está aquí Soy contenta aquí Y ya para terminar Quiero contar algo ¿No? De mi hija Tengo una hija De seis años Y yo siempre Trato de inculcarle a ella Pues que Que ella es española Pero también tiene raíces peruanas Y bueno Su padre es marroquí También raíces marroquíes Y tú tienes tres culturas ¿No? Y ella siempre es muy pequeñita Y te dicen Mamá yo soy española Yo nací aquí Soy española Soy española Aunque habla mitad española Mitad peruano ¿No? Y ayer Estábamos El domingo Estábamos en casa Y estaba en la habitación Y estaba con una amiga Y hablaban del cine ¿No? Y la amiga le dice Oye No se dice cine Se dice cine Y mi hija le dice Ya Es que los peruanos Decimos cine Entonces es como Ella que siempre dice Que no Que es española Pues diciendo No, no, no Es que los peruanos Decimos sin eso Para mí fue como muy O sea Me hizo sentir Como bueno Pues mi hija sí es española Pero también está orgullosa De sus raíces peruanas ¿No? Vale Gracias Bueno A mí me ha pasado lo mismo Que Fiorella Que tus preguntas Me hicieron pensar muchísimo Irme, volver, quedarme No Y en realidad Yo hasta el 2008 Pensaba volver a Perú Además había hecho contactos Para trabajar allí Pero ya tenía dos hijos mayores Que me dijeron Te vas tú Porque nosotros no nos vamos Teníamos tu ciudad aquí Mi novia es de aquí Y todo lo demás ¿No? Finalmente llegó el 2008 Y no me fui Y yo creo que a estas alturas No me iría tampoco No, no Volvería de vacaciones Y a lo mejor a pasar unos meses Allí Pero ya cuando me jubile Pero ya no a A volver a trabajar A iniciar otro proyecto Yo considero que España Yo llegué en un momento En que había muchas oportunidades ¿No? Realmente yo tuve el periodismo De trabajo en 15 días En el año 91 Era fácil conseguirlo Tampoco los peruanos Nos pedían Documentos de entrada ¿Eh? Hasta no había restricciones Y rápidamente Trabajaba No es lo mío Pero tenía trabajo Que no era negro Y estaba bien pagado Además yo veía Entraba en mi cuenta Y decía No puede ser que se han equivocado Al pagarme Y sin embargo Esa era mi nómina ¿No? Pero este Eran otras Otros tiempos He visto El boom de España He sido testigo De todo Cómo creció ¿No? De cómo las mujeres Empezaron a salir A trabajar Y de hecho Las investigaciones De cómo En la cadena de cuidados Mujeres inmigrantes Que venían Para que mujeres españolas Y además Tus preguntas También Me hizo reflexionar En algo ¿No? Cuando volví a leer Lo de 51 mujeres Testimonio de éxito Y yo siempre pensé ¿Y qué será el éxito Para mí? ¿Qué es el éxito? Me busqué muchas respuestas Y para mí El éxito Es por ejemplo Cuando recibo un email De algún alumno De alguna alumna Que atendí En el gabinete Que de repente dice Rita Qué bien Estoy trabajando En Polonia No sé qué Porque a ellos Les está pasando Lo que nos pasó A nosotros Yo he visto Estoy mirando La migración En la universidad De hecho Hay una película De Isabel Coyce Que habla De la migración Femenina De española Actual De hace un año La película No tiene un año Todavía Y tú la miras A mí se me rompía El corazón De hecho Le escribía A una amiga Española Que tiene a su hermana Afuera Y decía Le está pasando Lo mismo que a nosotras Y ojalá Encuentre una amiga Como yo la encontré En ti Una mano amiga ¿No? Que encontré Pero Yo creo que A esas alturas Ya Soy de Perú Mis raíces Están ahí Pero soy un árbol Que creció acá Entonces Aquí están mis ramas Aquí están Mis tronquitos Que han salido Ya ¿No? Y mis frutos Y entonces Y bueno Eso Es En general Lo que quería Decir Bueno Seré breve Porque ya deben Estar un poco cansadas Pero dos cosas Importantes Quería comentar yo Sobre la migración A España Yo estoy Absolutamente Agradecida Creo que es un país Maravilloso Generoso Su gente Lo es Y creo que Los peruanos Y los españoles Tenemos muchísimas cosas En común Y también Gracias a Dios Tenemos nuestras diferencias Y justamente El intercambio De estas Es lo que nos enriquece Entonces Yo estoy fascinada Y agradecida Creo que es lo que Lo que toca Por lo menos Yo me integré Desde el primer momento Y Lo he pasado Y lo sigo pasando Estupendamente bien Gracias Eso en cuanto A la posible Si uno se queda O se va Pero Es la segunda parte Por las mismas razones Por las que vine No sé Si me quedaré Si volveré a Perú O iré a otro lado ¿Por qué digo esto? Porque vine Por una decisión Personal Como decía De continua Superación De mí misma Para seguir superándome Y siendo Mejor Y creciendo Como persona Y como profesional En las dos facetas Y si el día de mañana Tengo alguna propuesta Que implique Irme a otro sitio Y que yo considere Que esto puede traer Consigo Para mí Seguir creciendo Pues lo seguiré Lo haré nuevamente Entonces No lo sé Si el próximo año Este aquí En Perú O sabe Dios dónde Pero porque yo creo Que en la medida Que uno sienta Que tiene la capacidad Y las posibilidades De seguir creciendo Y superándose Uno puede ayudar A las personas De su entorno Yo aquí quiero hacer Una nota muy breve A veces He recibido comentarios Diríamos críticas Pero como yo Todo lo tomo en positivo Voy a decir que son comentarios De personas que dicen Bueno es que tú Has dedicado tu vida A la empresa privada O al sector privado Y no has trabajado En la administración pública Etcétera, etcétera Le digo Pero me lo dices Como si la administración Pública Fuera el único sitio Donde uno puede aportar Y yo creo que no es así Yo desde las posiciones Que he tenido Privadas Pero importantes De cierto poder Y de cierto nivel Estoy convencida Que he aportado A mi país Y en este caso A España A la sociedad Que me acoge O sea es decir A las sociedades En las que me he desarrollado He aportado muchísimo ¿No? Y con eso Me siento satisfecha Y entonces Yo creo que todos Podemos aportar A hacer de la sociedad Una sociedad mejor Desde donde estemos Pero por supuesto Independientemente De que me quede en España O me vaya Con otro sitio O vuelvo a Perú Siempre estaré A disposición Para colaborar Con nuestro querido país Por supuesto Gracias Pues me vais a permitir También una reflexión personal Yo en el año 87 Con una mochila Viajé a Perú Como voluntaria Por un espacio Muy breve Para lo que yo hubiera querido De tiempo Un par Dos o tres años después 90 91 Cogí una mochila Y emigré Ahí sí que emigré A un país Con un lenguaje Totalmente distinto Una cultura Totalmente distinta Realmente A buscar Nuevas y mejores oportunidades Como muchas De las que estáis aquí Hoy día Me fui A Inglaterra Con una beca Ciertamente Que es una situación Privilegiada Pero una beca Que no me cubría Más allá De la matrícula Y yo decidí Valerme por mí misma Y completaba eso Trabajando Cuidando a ancianitos O sea que Aquí Tenemos muchas Experiencias comunes Entonces yo vivía En el campus De la universidad Pero Peladeaba Todas las noches A 20 kilómetros Para cuidar Pues A un grupo De ancianos Y disminuidos psíquicos Tarea De nuevo De cuidados Ciertamente De mujer Pues en este caso Con cierto Grado de formación Que busca Más formación Que busca Nuevas posibilidades Haber hecho eso En su momento Yo estuve allí Dos años Completando Estudios Superiores Un máster Conseguí una beca De posgrado De doctorado Me valió Por supuesto Haber hecho allí Cursos de De posgrado Pero lo que siempre digo Y siempre cuento De que más valió En mi currículum Fue tener el coraje De decir Me cojo la mochila Con lo puesto Y poco más Y un par de libros Que prácticamente Haya más libros Que otra cosa En la mochila Y allí Me busco Busco la forma De superar Cualquier dificultad De integrarme En un ámbito Totalmente distinto Eso ha hecho Tiempo después Que en lugares Adversos Porque bueno Ciertamente Yo soy española Al cabo del tiempo Dos años Volví a España Pero yo He hecho carrera En la universidad Que la universidad española Sobre todo En determinadas disciplinas No es un jardín No es un terreno Propicio para la mujer Desde luego Esa experiencia Me ayudó A superar Muchísimas dificultades A asumir Opciones Que no eran Para aquellas Para las que estaba Preparadas Como oportunidades Para ir buscando Mi camino Para prosperar Y para llegar allí Donde creía Que podía aportar más Y que podía realmente Mejorar mi vida Y hacía las cosas Para mí misma Pero también Porque consideraba Que había un estilo de hacer Para mejorar tu entorno Eso ha hecho Que pueda haber asumido Después Retos muy distintos En la empresa privada En la administración pública En distintos ámbitos De la abogacía De la judicatura La experiencia De coger El equipaje Con lo puesto O los recursos Que tú tengas Salir fuera Y decir Yo ahora Busco una forma De que mi vida Y la de mi entorno Sea mejor Marca la diferencia Porque hace que tengas Fe En ti misma Y que pese a las dificultades Y a los contratiempos Que al final Yo he tenido Como todas las personas Te levantas Con el convencimiento De que tú Puedes encontrar Una forma De mejorar Tu vida Y de mejorar La vida A tu alrededor Y dicho esto Yo creo que el valor De las mujeres Inmigrantes En nuestra sociedad Es precisamente Que vienen Allá de donde Procedan Y con el equipaje Que traigan Estudios superiores Experiencia en administración O simplemente Las ganas De trabajar Y mejorar Su propia vida La de sus hijos Consiguen Mejorar Notablemente Con esa energía Con esa voluntad Con ese valor Con ese tensión Y además Con esa actitud En su vida Por supuesto Y sobre todo La vida Del conjunto De la sociedad Y son personas Con un valor Con una valentía Inigualable Y además Que saben Valorar Esa diversidad Tan importante La riqueza Que supone Esa diversidad En todos los ámbitos En la universidad En las empresas En la Por supuesto En cualquier ámbito Del sector público Y que supone Fundamentalmente Enriquecer Muchas gracias Como soy la moderadora Mando yo Así que voy a Permitirme Simplemente Una reflexión Final Aunque no Debería Porque en realidad Las protagonistas Están aquí La última parte Tenía una trampa Es verdad Porque quería Hacer una reflexión Sobre la Inmigración Y sobre la mujer Al final Yo siempre lo decía Cuando trabajaba En temas de inmigración Ya hace muchos años Cuando a mí me preguntaban Si era de Perú O era de España Llevo aquí 18 años Prácticamente Yo siempre le contestaba Eso es como Te preguntan ¿Quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? Me parecía Absurdo Porque uno quiere De manera diferente Y por diferentes razones Entonces Yo nací en Perú Me crié en Perú Estudié en Perú Mi familia es peruana En Canteseviche Etcétera Jamás renegaré De mis raíces peruanas Y me casé como español Mis hijos son españoles Mi trabajo Y mi desarrollo profesional Ha estado en España Entonces Seré española Y no descarto Al igual que Julia Que el día de mañana Si ya te has movido 8000 kilómetros Nada te impide Moverte 2000 más para allá O para acá Pero La impronta Que ha dejado España Y creo que eso es importante Para todos nosotros Ha sido grande Por nuestro desarrollo profesional Entonces Eso es lo que Un poco quería recalcar Y cerrar La mesa redonda Agradeciendo A las editoras del libro Y a las panelistas Por dedicarnos su tiempo Y a vosotros Por escucharnos Atentamente Gracias 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 por ver el video.